Hola, estamos en Los Ríos. Miren lo que voy a comer. Es nuestra última cena junta, antes de que se vaya. Ya me voy. Espérate, toma mi helado bueno. Y pues, no sé qué voy a hacer sin ella. Habla duro. No sé qué voy a hacer sin ella. Las noches sin ella no van a ser locas. Ya no voy a poder invitar a Lalo porque me va a ser medio raro estar las dos. No voy a decir nada. No acabas de hablar. No voy a decir nada. María, Karen. Karen, María. María, Karen. Karen, María. María, Karen. María. María. ¿Comida? Comida. María. María. Karen. Los vecinos de atrás. Karen, come. El mesero. Bye. ¿Todo está bien? Sí, gracias. Todo hecho. Tienes. Tienes.